Leni Tavares, la primera pregunta es, ¿qué tienes en ese bolso? En este mortal, en esta mochila. Tengo, tengo... ¿Qué tienes? Mi cartera, tengo toallitas de bebé. Ok. Y tengo un jacket, por si me daba frío, no me he dado frío, no he tenido que abrirle el bulto para nada. Muy bien, muy bien. Y una novia que la saco de vez en cuando, cuando me siento solo, la saco una novia que tengo aquí. Yo me imaginé, eso era lo que quería que me dijeras. Mira, te acabas de bajar de ensayar para mí, bueno, para mí, vamos a decirlo bien, para mí Remitz. ¿Cómo te sientes? Todos ustedes son como un grupo de un salón, de un colegio, como decimos en Venezuela. Nosotros éramos chamaquitos con un sueño. Decidimos unirnos en un tema increíble. Pusimos todas nuestras plataformas independientes al servicio de los fanáticos y de esta canción. Y eso nos trajo aquí. Aquí lo que hay son muchos chamaquitos soñadores cumpliendo metas. Nos juntamos, nos juntamos y se hizo algo viral, se hizo algo muy grande que se ve reflejado hoy en los premios. Y vamos a tener una oportunidad que es muy grande para todos nosotros, todos los que somos parte de, para mí, Remitz. Y qué más, pues, Remitz. Tengo la bendición de estar en dos presentaciones. Estamos aprovechando, estamos aprovechando. La ola se trepó y nosotros estamos surfeando la ola, viendo para dónde agarramos. Pero hasta el momento nos estamos disfrutando de este momento. Es una bendición para nosotros. Vini, van a seguir haciendo más canciones juntos, yo me imagino. Porque pueden hacer hasta un grupo, todos ustedes, y de repente que cada uno son solistas. Pero de repente únanse, porque a la gente le gusta mucho eso. A mí, por lo menos. Viene un EP que se llama Los Avengers. Oh, me imagino. Yo lo sabía. Faith no me quiso decir. Mira, no le dijo ni a ella, no me dijo, dale. Tú sí lo puedes decir. Te agarramos. Va, c***o. No voy a decir más nada al respecto. Ok, no importa. Pero ya, lo que fue, fue. No importa, no importa. Bueno, pero no importa. A ver, ¿qué se siente trabajar juntos? ¿Se porta bien? Es que, sabes que es, yo vengo de hacer música con mi productor y entre amigos, pero cuando llego, ya cuando te juntas con Los Avengers, o sea, es gente exageradamente talentosa, compositores increíbles, o sea, J. Killers es un súper compositor, Faith es un súper compositor, Sech es compositor y productor, o sea, cuando yo me siento con ellos es como sentarme con cuatro maestros y con Daleks, que entiende, que tiene su súper estilo y todo el mundo escribe. Es sentarse a, a, a ver una película, ¿me entiendes? Es un, es un, todo el tiempo es un reto, eh, estar con ellos es un reto, saca lo mejor de cada uno, por eso es que es un proyecto que funciona, es un proyecto que se va a quedar ahora mismo con la calle, yo quisiera decirlo con humildad, pero no, no, es otra cosa, o sea, es otra cosa, lo que viene es muy fuerte, muy, este es un proyecto muy exquisito, así que espero los Avengers y después de ahí mi disco que se llama Crack. Ajá. Que viene igual de poderoso, pero pues es más Lenita Vare. Muchísimas gracias y por favor un saludo a Press Pass Latino de parte de Lenny. Press Pass, Press Pass, Lenita Vare es baby bird de los premios Juventud. Así es. No se lo pueden perder, muchas sorpresas. Así es. Para mi remix, ¿qué más pues remix? Ajá. No te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Solita pa' mí. No te comparto. Ya, espérate un momento antes de ir, a ver esas uñas, a ver. Ush. A ver, ¿qué te pasa? Las tienen mejor que yo, no las voy a mostrar las mías, ¿ok? Me encanta, por mí me las pongo todo el tiempo así de negras, me es fácil. Yo, ajá. Ya, enfoca, 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 enfoca. Ajá. ¿Qué piensan? Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? A ver. ¿Qué piensan? No, me encanta. No es como que me importa qué piensen, pero... Sí. Pues pa' qué opinen. Yes, yes. Muy bien, ahora sí, bueno, ahora sí nos vamos. Chao, chao, que me voy a bailar también. Bye, bye. Chao.